Bueno, vamos a oír la... ¿Qué hay? Un gato. Y otro para adentro. Ven aquí. Tuca, ven aquí. Tira para adentro. No puedo, no hay que... Casi se va detrás de un gato ardito. Venga, para adentro. Vamos a guardar el cable. ¿Qué vas a guardar ahí? La mochila. Y el móvil. El pie. Y la moto habrá que limpiarla alguna vez. ¿O la han volado para todos bien ir? ¿Listo? Sí, y cuidadito. Bueno, vamos. Pistas de lo que vamos a hacer por seguridad. Puertas de seguridad. Acolazadas. Antibalas. Dimentralletas a lo mejor no. Pero balas de 9mm las aguanto. Puertas ya las tenía, ¿eh? Que no las he comprado. Solo que las he instarao. Cerrado. No me llevan a cosillas. ¿Por qué vamos? Jubrique. Tengo una poeta que me muero, tío. En alto. Vamos a Jubrique. Es que chale, gasolina, Rocío. Yo no había contado con ese tiempo. Claro, yo te lo he dicho. Es que me dice 30 kilómetros. 30 kilómetros es lo que hay hasta Jubrique. Pero después hay que volver. Además que está bien. El cero. Hay que echarle. Vamos a ir a Jubrique. Por... No sé si decirlo. No sé si decirlo o no. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Por qué hay que marcarlo si lo dice? Ah, por culo aquí. En la zona, tú sabes. No lo digas. Cuidado, Neizan, te vas a morir. Está bebiendo la guatabela. Ya está. Ya está. Oh. Mamá. Sí, ya lo guardo yo. Vamos a por el coche de mi madre, ¿vale? Me lo voy a traer para abajo. Ya, que paran Amazon. Vale. Pues sí, que se vamos a ver sin dejar el ser más pronto. Pero es que yo te lo he dicho. Pero yo no sabía que tenía que hacer todo eso. Lo de Amazon te lo he dicho. Pero bueno. Voy a hacerle cosita al coche de mi madre. Voy a avanzarlo un poquito. Ya sabéis que está ahí dejado y mucho. Me habéis dicho, ah, en el coche de tu madre, ah, en el coche de tu madre, ah, en el coche de tu madre. No es tan fácil. No es tan fácil. No es hacerlo. No es hacerlo. Es sencillo. Es sencillo. Luego, lo complica. Ya se hizo. Vale. Ya se acabaron. Pero no es tan fácil por todo, en general. No voy a decir por qué. Pero bueno. En fin. También tengo muchos coches ahí por espacio y por líos míos. Pero bueno. Luego me ha traer unos días porque me ha dicho, ay, mira, que aquí es feria. Feria y en publiques. Entonces yo no voy a mover coche. El perro suyo tiene miedo a los petardos y a los ruidos y esas cosas. A los cohetes. A los cohetes. Entonces ahora es continuamente ruidos. Entonces no van a dejar perro solo y tampoco se lo van a llevar. Pero ahí no van. Van a estar por allí. También ahora en feria se llena eso de coche y después no tiene ni dónde aparcar. ¿Qué me ha dicho? Me dice, ¿por qué no te llevas el coche ahora? Unos días que no lo vamos a usar toda la semana. Lo que queda de esto. Y le digo, uff, es muy precipitado. Digo, venga, vale, mañana voy por ahí. Yo que soy allí. O sea, o sí o no. Pero si es sí, es ya. Así que nada. Me tenía que haber seguido más de calle con ellos. Se hubiera venido para ver el coche, pero no lo quiso. A mí nadie me ha dicho eso. Yo te lo dije ayer. ¿Por qué no te vas con tu madre y te lo traes? Yo no he caído. Yo no a mí no me ha dicho. ¿Y tú me has dicho no? Yo no, pues yo no me entera. Yo te única vez... Pues para que tú veas lo que me escuchas. No me entera. En fin. Pero fuera ha sido más fácil. Pero bueno. Pero yo no he caído. Pero bueno, digo, vamos ahora al mediodía. Recogemos el Iker, vamos para arriba, almorzamos y nos traemos los dos coches para hacer el nuestro y Rocío o yo, lo que sea, se trae el otro león, el blanco, los dos leones. O sea, cualquiera nos toca con dos leones. Y ya está. Un par de días y se lo devuelvo. No lo voy a acabar porque tampoco he comprado piezas que necesito. Como por ejemplo la guía paragolpes. ¿Vale? ¿Cómo se llama guía paragolpes? Que es lo que hace encaje el paragolpes porque el de adelante se tiende a escapar del sitio. Entonces yo voy a poner la guía nueva de la Seat. No la he comprado. Y no sé si alguna tontería más. En fin, que voy a hacer un vídeo del león. Solo un vídeo. Lo que me da tiempo para hacer un vídeo. Un par de días y a ver a qué me da tiempo. Para dejárselo más completito por lo menos. Que vaya, no vaya dando vergüenza el coche. Y nos vamos porque... Me ha recogido un regalito de mi madre para que... Sí. Que ayer por lo visto no encontró lo que quería Iker. Que no sé para qué le traer regalos, pero bueno. Porque ella quería. Y le dijo... Vamos a buscar algo por Amazon. Y lo buscaron y lo pidieron ayer directamente. Se ve demasiado blanco. Tienes que tapar tu cara para que te enfoques. Que también. No, que se ve demasiado blanco. De acuerdo, un juego, ya está. Se lo ha traído para que ahora, durante la subida al pueblo, pues... El Iker juegue. Ayer estuvo malo con fiebre. La duración un día me dijo que a lo mejor no era nada. Que tenía el garato un poquito en roja, pero que no era nada. Total, era noche. Yo creo que voy a estar malo mañana. Como tonto. Digo, yo no creo. Para jugar juego. Esta mañana, ay mamá, estoy muy mal. Digo, ¿qué te pasa? Se me duele mucho la garganta. Digo, para no tener fiebre, ni nada. Y ya. Todo era para quedarse con el juego. Digo, te tomas el Darcy y vas al colegio. Que si no tienes fiebre, al dicho, él me dijo que puedes ir. De todas formas, el Amazon siempre llega casi que a la hora de recoger colegio. Sí, le he dicho, pero vamos que hasta la una o las dos no llegan a la otra. No vas a jugar. Y si no vas al colegio, no vamos a salir a esa hora. Y al final salgan. Hemos llegado. Ahora vais a entender lo que yo me refiero de mi mamá no quiere coger el coche. Cuidado. Uno, dos, el mío. Otro, otro. Estos están estos petados que ellos. Lo que es que ahora debemos ver cómo salimos. No cabe porque está de culo. Bueno, igual sí. Lo hacen coñazo. Pues nada, aquí estamos entonces. Vamos a comer. Y nos largamos. Patata cocido con un poquito de... Luego de alioli. ¿Alioli? No. Aceite. Está vaciando el asunto. No lo llevo, vamos. Mamá, que te vinto, eh. ¿Ves? Eso lo tiene para que te proteja. Déjate esta tontería, no me la dejes ahí. Se me va a llenar de polvo. ¿Qué haces y qué? Yo qué sé. Para protegerte. Hola. Toma por culo la chupa. Madre de mi vida. Un mojón para ti. No puedes con mis piernas. Ya haces esto, ya no lo tengo. Leisa, toma, que tengo muchas bujetas. ¿Puede el kilo de alquil? ¿Quién alquil? ¿Quién alquil? Pez, ahí se va, el coche. Listo para irnos. Nos vamos, Nathan. Bueno, hemos hecho aquí una parada. Vamos a grabar una cosita, que fondo, que vista, madre mía. Colegas, que guapo, se ve todo, en verdad. Se ve increíble. Bueno, continuamos ya para allá, que hace un viento aquí que flipa. Ya hemos hecho un par de fotos, que la verdad es que es un sitio que nunca he parado en esta curva y está muy bien. A ver, que ha salido de la carretera. Y está muy bien, la verdad, porque justo estaba el sol ahí. Digo, quiero un sitio que dé el sol de allí hacia acá. Claro, que al revés no sirve. Para no tener sol en contra ahora de grabar. Nos encontramos como coches de culo. Perfecto. Nos vamos ya. No sé si lo veis, hay un ciervo ahí. ¿Lo veis? Mira. Qué guapo, Guillo. Estaba cruzando la carretera, tío. Mira, mira. Dale un besito. Un poquito. Para. Un besito. No, eso no es un besito. Eso es un besito. ¿Tú quieres que le dé un puñetazo? No. No. Eso es un besito. Eso es un besito. No. Realmente tienen que caer en el mismo sitio porque son iguales. Sí, sí. Sí, son iguales. No, mira, no son iguales. No, la calandra no. ¿Eh? ¿El qué? Ah, ese tiene sensores. ¿Cuál? No sé por qué salió. ¿Y qué? Porque está al revés, ¿no? Claro, tiene que estar en el otro lado. ¿Listo? Ay, este está mal con el pito en el coche. Venga. Venga, que te lo me gusta metido. Pero una vez y ya está, ¿eh? ¿Y quién habla? Con Alejandro. Qué feo está con la llanta de Altea. Me parece muy feo. No le pega nada. Vamos. Y hoy nos vamos a llevar el coche de la mamá. Vamos a la prueba. No, hombre. Nos vamos a llevar porque tiene ganso hoy. Tenemos que ir a un sitio. El chichi guá. El chichi guá. ¿Sabes lo que significa? El chichi, como dice el chichi, es coche. Y guá es abuela. Entonces, ¿de quién es esa llave? Guá. ¿De chichi guá? Coche de abuela. Pues nada, eso. Coche, cuidado. A ver si lo he dejado pegado, colega. Me he colado. Pero colado. Joder. Qué pegado, tío. Está súper pegado los dos loncillos. ¿Por poco tiempo? ¿Pasa mañana? El de abajo. Ese fuerte. No, ese no. El de abajo. Ese, dale. Fuerte. Bueno, pues estamos ya en Cádiz. ¿No? Sí, esto es Cádiz. Bueno, por ahí. Vamos llegando a la línea. Hay radares. Voy a comprar algunas cosas que necesito para este coche que no compro en este porno porque no las hay. Tengo que mirar la línea. Y voy a aprovechar para traerme más cosas, pero no me voy a esperar. Me voy a traer solo lo de este coche. Solo lo necesito para este coche. Y ya cuando eso me encuentro otra vez. Dos días tengo. Bueno, y el de hoy ya lo estoy jodiendo, viniendo a Cádiz. Me estoy quitando tiempo, pero bueno. Tengo dos días. Al que hace tres, devuelvo el coche. Así que vamos a ver hasta qué punto llego. Hasta la velocidad aquí, tío. Me da miedo. Aquí había algún radar y no recuerdo dónde. A ver a qué me da tiempo hacer. Os lo enseñaré. Bueno, seguramente os lo enseñe ya en el vídeo que haga yo con mi canal. Que será para el domingo. Sí. De este coche. Fue otra desgracia más. ¿No, mija? Joder. No salimos de una y nos metemos en otra. Cuidado, y te vas a matar. No, yo no me duele. Yo no. Ella no sabe andar, Rocío. ¿Para qué estás tú? Yo para dejarla grande. Vamos, Rochi. Me van a pillar, hombre. Pobre Rochi. Las patatas que tenía. ¿No, Nathan? ¿Tienes pulpa o que sí? ¿A Rochi? ¿A Rochi? Tienes pulpa en la pierna. En el pie. Ah, tus zapatos por la casa. Como hemos salido corriendo. El guaguá. El guaguá. No te voy a ir corriendo ni los zapatos mojones. Sí. Ven, Rochi, aquí. ¡Vamos! Bueno, pues estamos yendo a por el Ike. ¿Qué ha pasado? Eso me pregunto yo. ¿Qué ha pasado? Es que no lo sabemos. Yo no quiero pensar nada, pero lo que he dejado escrito lo habéis visto. De hace casi siete años que llevamos aquí. El perro nunca le ha pasado nada. El doctor Duque que se cogió a la valla y la valla no le gustó y se le... Le partió el asunto. Yo porque no lo sabía. Pero bueno, eso es caso aparte. Lo vimos por las cámaras que lo que pasó fue... Le digo a la veterinaria que le hubiera dado una pastilla que no hubiera tenido bebé. Eso tenía que haber hecho. Pero bueno, ya fue tarde. No lo habíamos pensado tampoco. Y la cosa es que casi siete años que llevamos aquí nunca no ha pasado nada. Pero aparte de eso del Duque, yo creo que no... Están y yo la veterinaria hay nada más que para las vacunas y ya está. En fin, y el último mes y medio pues ya va el segundo corte. ¿Qué ha podido pasar? Yo no tengo vídeo vigilada hasta el último rincón de las fincas. A partir de ahora sí que lo voy a tener. Por seguridad. Por seguridad. Estoy poniendo una puerta por seguridad y mira... Yo no voy a juzgar a nadie pero eso es muy raro. Y ahora vosotros me diréis la mayoría... La mayoría me diréis... No, es que los chasis de los coches... He hecho el pino. Los chasis de los coches. ¿Cuántos años llevo yo con los coches? ¿Vale? ¿Cuántos coches tengo ahí y he tenido? Que han habido muchos más. Y más rotos. Yo los coches los tengo siempre muy bien protegidos. Tenemos niños, tenemos... Hay perros corriendo, yo los tengo siempre protegidos. O sea, no hay ni un trozo de chasis punzante ahí al paso. En ningún sitio. ¿Vale? Se cae. Hasta una puntera del X1 le tengo puesto cartón y cinta que no corta. Pero como es una puntera y está retorcida, pues puede estar un poquito afiladita. Y la tengo también protegida. O sea, está una puntera. Me refiero a una puntera donde va cogido la... Esto del... La barra está que va detrás del paragolpes, ¿vale? O sea, es que no hay nada expuesto. Nada. Tengo un chancho para atrás un poco. Sí. Esto se mueve aquí. A mi madre tiene ahí puesto unos colgaderos que lo hemos tenido que arreglar para arriba porque no salga delante de la cámara para no quitárselo cualquiera. En fin, es muy raro. Hemos estado revisando la cámara y hemos visto que en la parte delantera de la finca, desde media hora después de irnos, la perra no vuelve a aparecer alante hasta... Hasta en ningún momento. Es que no vuelve a aparecer. Hasta dos horas después que llegamos nosotros. Eso es muy raro. Pero en el ángulo que tenemos en el jardín, pues no la vemos. Hemos protegido, sobre todo grabando. Laterales y lo que es la casa, ¿sabes? Por el tema de que nos entre algo de fuera. Claro, y no vemos la perra y no vemos todas las partes. En fin, vamos a seguir revisando, revisando. A ver si podemos encontrar el origen de eso. Escuchadme, eso no es el boquetito de malla. Es que no lo voy a poner ni emborronado. Eso es un bolsillo. Un bolsillo. En serio, os cabe la mano. Un bolsillo. No es profundo, o sea, no es profundo. Más de uno beso y se marea. ¿Vale? No ha sangrado apenas, nada, un poquito. Pero le ha abierto todo el pellejo y eso. Es un bolsillo, le cabe la mano dentro de su cuerpo. O sea, el de malla, ¿cómo era? Así, pero era mucho más profundo, aún así no era grave. O sea, por poquito no era más grave. Pero el de la Roche es así. O sea, todo esto lo tiene abierto. Todo eso está en la piel abierta. Es un bolsillo. Yo cuando lo he visto, digo, ay, madre mía. No sabía por dónde iba a coger a la perra. Ya está el colgajo. ¿Qué? Ya está el colgajo ese. Bueno, a ver si mientras no lo enfoque. En fin, es muy triste todo. Pero claro, qué raro, ¿no? Hace ocho meses empezó nuestro infierno. No, hace mucho, hace diez. ¿Diez meses de ya? Diez meses. Desde enero. Bueno, ahí llegó todo. Ya había empezado. Ya empezó de antes. Pero no habíamos dado cuenta. De lo que había. Pero hace diez meses empezó fuerte y sin... Cuidado. La rotonda de la cámara. Y sin escrúpulos ninguno. Y hace mes y pico empezaron los cortes en los perros. No sé. Yo en otra situación diría, a ver, ¿se habrá estado con algo? Hasta le pregunta si ha podido ser un gato. Dice que un gato no puede ser. ¿Un gato no puede ser? Pues ha metido un gato. Se han peleado. Pero no. Dice un bocado de algún otro perro y dice no. Es un cajón así. No, porque tendría también... Y encima tenía algo dentro. Tenía algo de unas plantas. Un archivo. Es raro, tío. Yo no tengo matojos en mi planta. En mi planta. Las plantas que hemos comprado no tienen de eso. ¿Ya está Daniel ahí? Sí. Vamos, que hemos llegado pronto. Es muy raro, ¿no? Parece como si le hubiera metido así con un cuchillo. Para que os sea sincero. Ahí lo dejo. No. 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 No.